Hola amigos youtubers, bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy tenemos un video con el top 15 de los traspasos más caros en la historia del fútbol. Antes de continuar no olvides dar me gusta al video y suscribirte a mi canal. Ok empecemos. En el top 15 tenemos al ex madridista Luis Figo, que en el 2000 se convirtió en el primer galáctico contratado por Florentino Pérez. Su traspaso le significó al Real Madrid un desembolso de 60 millones de euros. En el puesto 14 tenemos a Radamel Falcao García. El Mónaco pagó por el jugador colombiano 60 millones de euros en el 2013, convirtiéndose en su momento en el jugador más caro en la historia del fútbol colombiano, hasta 2014. Edison Cavani. El delantero uruguayo fichó por PSG con el nuevo gran proyecto del club parisino en el mercado de 2013 procedente del Nápoles, por 64 millones de euros. Kaká. El centrocampista brasileño llegó a Real Madrid en la segunda época de Florentino por 67,2 millones de euros. Se esperaba más de él. No dio el rendimiento esperado y salió por la puerta de atrás. Raheem Sterling. Dejó el Liverpool para fichar por el Manchester City por 68 millones de euros, según la prensa inglesa. El atacante de 22 años de origen jamaiquino entró en el top 15 de los fichajes más caros de la historia del fútbol, superando el de Kaká y Figo por el Real Madrid. Zlatan Ibrahimovic. El sueco le costó al Barcelona 70 millones de euros. Llegó al Camp Nou en el 2009 procedente del Inter de Milán, equipo con el que había marcado 66 goles en tres temporadas. Su presentación fue un éxito. Kevin De Bruyne. La prensa inglesa afirma que Manchester City ha pagado 74 millones de euros a Wolfsburgo de Alemania para hacerse de sus servicios. Es la actual revelación del fútbol belga con 24 años. Ángel Di María. En el mercado estival de 2014, Real Madrid vendió a Manchester United al atacante argentino por 75 millones de euros. Su estadía en este equipo no fue la mejor y ahora hace parte de la plantilla del PSG. Un año después del polémico fichaje de Luis Figo, Florentino Pérez amplió su proyecto de Galácticos con Zinedine Zidane, por el que pagó a Juventus 75 millones de euros en 2001, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la historia hasta ese momento. Antony Martial. Del Mónaco al Manchester United con un costo de 80 millones de euros. Para muchos es una cifra estrambótica, considerando que no se tenía mucha información acerca de este joven de 19 años hasta el momento de su sonado fichaje. Ahora entramos al top 5 de los fichajes más caros en la historia del fútbol mundial. James Rodríguez. También en el verano de 2014 y tras el Mundial de Fútbol, Real Madrid se obsesionó con el atacante colombiano que fue la revelación del torneo. Su cifra, 80 millones de euros. Luis Suárez. El delantero uruguayo llegó al Barça tras el Mundial de Brasil 2014 procedente del Liverpool. El conjunto inglés pedía mucho pese a la sanción de la FIFA que le impedía jugar durante cuatro meses la operación. Se cerró finalmente en 81 millones. Neymar. En 2013 Barcelona se hizo con una consolidada promesa, deseada por los grandes de Europa, por 86,2 millones de euros. Neymar era el líder del Santos y de la selección brasileña. Gareth Valle. Tras una larga negociación en el mercado estival de 2013, Florentino Pérez consiguió contratar al futbolista galés por 91 millones de euros. Como ya se podrán imaginar el fichaje más caro en la historia del fútbol es el de... Cristiano Ronaldo. Real Madrid fichó al portugués de Manchester United en el verano de 2009 por 94 millones de euros, después de proclamarse campeón del Mundial de Clubes con el equipo británico. Ok amigos eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Chao hasta otra ocasión. Chao hasta otra ocasión. Chao hasta otra ocasión. Chao hasta otra ocasión.